Sí, yo creo que viendo cómo ha ido el partido, el empate puede ser justo. Nosotros hemos dominado más la primera parte, ellos más la segunda. Han tenido un buen inicio de segunda parte, pero no nos hemos rendido. Hemos peleado hasta el final y nos hemos llevado al premio del puntito. Sí, ya se sabía antes del partido que iba a ser un partido muy bonito. Ellos juegan muy bien, nosotros también. Estamos en buena dinámica, ellos también. Y creo que ha sido un bonito espectáculo para los que lo han presenciado. Se ha visto que el equipo se ha vaciado y el punto no deja de ser de todo modo. Yo creo que al final el esfuerzo ha sido innegociable y así Samames no lo ha reconocido. Sí, empieza nuestra copa. Yo creo que al final es la ilusión de todos, tanto del equipo como de toda la afición. Es un torneo especial para nosotros, para todos los atletisales. Y lo afrontamos con la máxima ilusión y con la máxima humildad. Vamos a un campo que es complicado, que no estamos acostumbrados, pero no es excusa. Tenemos que mostrar que somos mejores desde el inicio. Sí, pero no es excusa. en la noche la gente entró en la calle. Aún no, no, hay un partido muy bien. Y el equipo muy bien pero muy bien. Pero, bueno, es un partido complicado. Se en la golpia de casa. Pero, bueno, es un partido muy bueno. Sí, también fue muy bien, muy bien. blackmail y gola rebringando, y enендor Sankara betteramente, y en este momento hay ganas de ganas héroes, pero no hay ganas de ganas de ganas de ganas. No, este parto queda en el empate, pero es el empate bueno. Nosotros hemos estado al competición, más allá de la inclusión. El partido en Barcelona, y nos ha gustado el partido en el partido, Sí, al final un partido muy vistoso, con mucho ritmo, muchas ocasiones de ida y vuelta y al final hemos conseguido un punto que después de ese golpe duro vamos a dar por bueno porque al final veníamos con muchas ganas de estos tres puntos, de la importancia que tenían y nos vamos con pena de no sacar los tres pero al final es un punto que yo creo que a la larga va a ser bueno Sí, desde luego ha venido un Valencia con una idea de juego muy parecida a lo que solemos ser nosotros sobre todo aquí en casa y como muy atrevidos, muy verticales y bueno, pues lo hemos sufrido también entonces vamos a dar valor también a este puntito que hemos sacado al final porque lo que digo, creo que va a ser bueno luego Pues sí, vamos a Barcelona, ya te digo, con muchas ganas, comienza otra vez este bonito camino que tenemos todos los años y ya te digo, vamos llenos de ilusión porque bueno, nos gusta mucho y así lo vamos a demostrar